El divorcio inminente, anunció la prensa alemana, refiriéndose a la historia de amor entre los reyes de España. Felipe V y Leticia. Pareciera que todo viene por el lado de la mala relación entre ella y su suegra, Doña Sofía. Recientemente tuvieron ambas un conflicto visible en las puertas de la Catedral de Palma. En definitiva es la prensa de aquellos lares la que asegura que el matrimonio entre Felipe V y su esposa tiene los días contados. Los reyes vendrían atravesando una fuerte crisis que se habría agravado por tensiones entre la mujer y la madre de Felipe V. El pasado 7 de abril, la familia real posó para una foto en el Hospital Universitario La Moraleja, a las afueras de Madrid, donde fue operado Don Juan Carlos de la Rodilla. Muchos analizan el comportamiento de Leticia y otras disputas con sus suegros, los monarcas eméritos. Todos estos problemas habrían llevado a Felipe V a tomar una drástica decisión, poner fin a su matrimonio, el mismo que se dio el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena de Madrid. Los reyes se dejaron ver en buena armonía y agarrados del brazo ante los reporteros durante la entrega de los premios Cervantes. Estarán disimulando. Desarán disimulando. Desarán disimulando. En la Catedral de Madrid ... Gracias por ver el video.